Sí, ella se... bueno, su nombre es Muro Maranadie, tiene 17 años. Ella salió de la casa el martes a las 8 y media, perdón, fue así a su trabajo. Y nos regresó al mediodía y la mandé a buscar y la abuela, donde ella trabaja, dijo que no llegó ahí. Y bueno, de ahí comenzamos a buscarle, preguntar por las compañeras, por todo. Y ayer hice la denuncia y hablé con el novio que supuestamente ella tenía, un noviecito así. Y dijo que él no sabe nada de ella, del domingo no la ve. Y nada, ella salió de la casa con una campera marrón, un jean azul, una zapatilla de jean. Pero cuando se fue me dijo, me voy a trabajar. Y nada, lo único que quiero es tener alguna respuesta, a ver si ella está bien. Lo que me interesa es si ella está bien, necesito saber. Y por eso me vine hasta acá, porque una señora me dijo que la vio a las 9 y media. Estaba sentada ahí, esperando, pero estaba sola, no tenía bolsos, no estaba acompañada con nadie. ¿Se vino hasta la terminal de Único para poder interiorizarse, a ver si la pudieron ver? Y a eso vine y llamé allá a mis hermanas al río Bermejito, me dijeron que ella no está ahí. Todavía no la vieron, no la pueden encontrar. O sea, no tienen mucho para buscar ahí, porque es un pueblito chico, así que mi hija no está ahí. Y la señora está. ¿Cuáles son las características de su hija, señora? ¿Es alta, morocha? No, tiene... Es petisita, es blanca, cabello largo, lacio, negro, siempre usa una cola alta, sí. ¿De qué barrio es? Del barrio Vita. ¿Usted pide ayuda a toda la gente que la haya visto por allí? Que por favor, ¿a dónde se pueden comunicar con ustedes? Ya le di mi celular, sí, necesito mucha ayuda. Publiqué en el Facebook, en compra y venta, dejé mi número, todo. Y a mi casa también pueden ir. ¿A qué direcciones? En la 44 entre 3 y 15 del barrio Vita.